Antes que en el hype Hola, les habla Jorge Casal y aquí estoy para presentar un nuevo especial producido por Antes que en el hype Esto es Rock and Remix Grandes temas de rock intervenidos por DJs y productores de la escena electrónica En el año 2002 el clásico de The Rolling Stones Sympathy for the Devil cobraba nueva vida gracias a la versión remix elaborada por Fatboy Slim con autorización de Mick Jagger La idea de hacer un disco con remixes de los clásicos de The Stones surgió directamente de ellos por lo que la compañía contactó a Fatboy Slim y a The Neptunes Fatboy Slim Ya había mostrado su intención de hacer una nueva versión de la histórica banda de rock durante su intervención en el festival Glastonbury en la que tocó un remix no oficial de Satisfaction Trabajar oficialmente con Mick Jagger es algo increíble Me encantó el resultado y al parecer al público también ya que en Glastonbury hubo una gran respuesta Aquí vamos entonces The Rolling Stones Fatboy Slim Sympathy for the Devil Pasen y escuchen ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Always stays the same, nothing ever changes, English summer rain, seems to last for ages Always stays the same, nothing ever changes, English summer rain, seems to last for ages I'm in the basement, you're in the sky, I'm in the basement baby, drop on by I'm in the basement, you're in the sky, I'm in the basement baby, drop on by Hold your breath, always stays the same, nothing ever changes, English summer rain, seems to last for ages Always stays the same, nothing ever changes, English summer rain, seems to last for ages I'm in the basement, you're in the sky, I'm in the basement baby, drop on by I'm in the basement, you're in the sky, I'm in the basement baby, drop on by Drop on by, drop on by, drop on by Hold your breath and count to ten, then fall apart, then start again Hold your breath and count to ten, then fall apart, then start again Hold your breath and count to ten, start again, start again Hold your breath and count to ten, then fall apart, then start again Hold your breath and count to ten, then fall apart, then start again Hold your breath and count to ten, start again, 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 start again Always stays the same, nothing ever changes English summer rain, seems to last for ages Always stays the same, nothing ever changes English summer rain, seems to last for ages I'm in the basement, you're in the sky I'm in the basement baby, drop on by I'm in the basement, you're in the sky I'm in the basement baby, drop on by Always stays the same, nothing ever changes English summer rain, seems to last for ages Always stays the same, nothing ever changes English summer rain, seems to last for ages I'm in the basement, you're in the sky I'm in the basement baby, drop on by La banda que lidera Brian Molko dice presente en este mixtape especial llamado Rock and Remix. El tema que escuchábamos era English Summer Rain y lo que viene es una intervención sobre el mayor éxito de la banda británica, Star Sailor. Esta remezcla estuvo a cargo de Stuart Price bajo el alias de Thin White Duke, Fall to the Floor. I was sure, never seen clear, I could have it all, If only you would keep, Fall to the Floor. I was sure, she would be my girl, We'd read a little word, We'd have a little girl. Yeah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.